El precio medio de los coches de segunda mano en Galicia en septiembre fue de 11.570 euros, lo que supone un aumento del 1,4% en comparación con el año anterior, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, ANCOVE. Esta cifra difiere del dato en Ourense donde el costo medio decrece hasta los 10.616 euros. En Galicia los vehículos de más de 8 años se pagaron a 9.386, un 5,4% más, representando el 75 y medio de las ventas con 6.897 unidades. En total se vendieron 9.135 coches de segunda mano en la comunidad. Los precios subieron en Acoruña y Pontevedra mientras que bajaban en Ourense y Lugo.